Hola que tal, soy Moloro y este es Chenchu, y me estoy preparando para ir a un combate a muerte contra un montón de muestros horribles, cuyo premio va a ser llevarme a casa unos patopollos para criarlos si todo va bien, conseguiré hacerlo voy a preparar las semillas ya para atraer a los patopollos veamos como está la monstruosidad por aquí si han desespauneado un poco los monstruos de la última noche roja, que yo creo que no, que seguían por aquí tengo el arco si tengo el arco pero lo que no tengo son flechas, bueno, tendré que hacer flechas luego ya veremos somos capaces de sobrevivir a esto ¿dónde están los pollos? aquí había pollos antes ese es el zombie del huevo y aquí había pollos, hay un pollo uno si no encuentro otro pollo, no me merece la pena ni empezar voy a matar al zombie del huevo cago en diez voy a matar al zombie del huevo y con un poco de su... ¡ay! se ha muerto solo ¡ay! no, se ha muerto solo, es que se hace invisible zombie no he visto y es raro que se ha almutado y que tiene... camuflaje, chaval además de un huevo tenía camuflaje el cabrito pero yo ahora tu huevo lo tengo yo chicos, coger esto, por favor y esto y esto y esto y esto y el huevo y el esto y esto que esto es muy útil o mira, a lo mejor nos ahorramos un viaje al infierno gracias a eso y esto muy bien vamos aquí hay un pato pollo pero ese pato pollo no me vale para nada si no encuentro más pato pollos he encontrado petróleo porque he puesto a encontrar cosas pues nada, petróleo yo busco pato pollos pero he encontrado petróleo nada, ¿no? que no cuela no cuela ¡ay! he pisado un cardo, creo ¡uh! 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 bueno saberlo voy a llevar el único pato pollo que he encontrado de momento me lo voy a llevar a casa y veremos si encontramos más esto es un pato uno ¡eh! otro ¡ah! sí, tengo dos patos ¡dos patos! son gallinas dos patos ¿dónde está el otro? se ha perdido tu novia espera ¿qué haces ligando con un cerdo? ¡eh! el amor entre especies no no lleva a ningún lado el amor entre especies lo que yo quiero es que os multipliquéis vamos venga vamos en la próxima noche voy a voy a preparar una masacre de endermans muy importante necesito necesito cojo de ender a patadas se han colado ahí ya necesito cojo de ender a patadas pero a patadas me tenéis que recordar que no me acueste que para eso tengo yo una azotea de la del combate a muerte uno y el otro ya se ha distraído ¿qué has visto? ¿el culo de otro cerdo? ¿y te has flipado o qué? venga vamos vamos pabila eh eh ya vamos venga ya llegamos casi hemos llegado ya casi hemos llegado venga no te distraigas mira si quieres aquí puedes ligar con las vacas mientras mientras fabriques pollos puedes ligar con las vacas toma patín y toma patín y ahora ya puedo fabricar un señor creo a ver que necesitaba para fabricar el señor tengo que mudar el libro estaría bien poder clonar el libro en fin vale para hacer el señor necesitaba el coso este de comida y el coso de comida se hacía con cerdo vaca pollo manzana y una botella de agua cerdo oye uno de vosotros tiene que tener filetes de vaca donde está junior no si hemos matado un montón de vacas en fin estarán aquí filete de vaca llevo el pollo el pollo es cocinado ¿verdad? cocinado todo cocinado una manzana y una botella de agua hay cristal no va a quedar cristal en ningún uy me tiró la espada no va a quedar cristal en ningún lado ni arena tampoco no ni cristal ni arena bueno pero empieza la noche que va a ser una divertida noche de matar endermans haciendo el pollo ¿lleváis alguna manzana? junior patitas está afuera está afuera ven bueno no sé dónde está ni qué está haciendo me da igual voy a hacer otra cosa ahora voy a subir a matar endermans que viene la noche y es muy importante matar endermans ¿podría spawnear alguno? ¿qué te apuestas a que esta noche no spawnear ningún monstruo? ¿cuánto va? monstruos monstruos son un esqueleto me subo más arriba a ver mejor tú tenías manzana cielo dos manzanas vale voy a bajarlas las dejo preparadas abajo para no perderlas luego las manzanas ok queremos endermans nada posible posible creeper un jinete un jinete de zombi a caballo con armadura con el que se va a pegar Santa Rita o Rita la cantadora a elección del espectador bueno bueno ¿qué pasa con los endermans? no 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 parece no parece que haya oiga esos son todos los monstruos que tenemos ahora mismo ahora empieza a spawnear allí gente pero no ningún enderman arañas creepers explosivos zombies estúpidos el jinete zombie venga ya voy a tirar toda la noche aquí asomado a vaquitas no he plantado trigo ni nada tengo que hacer mi plantación ya lago de noche mientras viene todo el mundo ¿cómo has entrado ahí pollo? pollo estúpido sal sal de ahí pollo estúpido hola hola jinete de zombie tiene un ataque a distancia ala que te den ha bajado el pollo y ha salido vale no sé dónde estará hemos perdido un pollo ¿verdad? para siempre ¿dónde hago yo? tendré que ampliar valla para allá y hacer ahí eso es lo que voy a hacer y hacer ahí la plantación vaya nueva ¡uh! lo que tengo aquí vaya nueva toda esta me gustaría mucho que viniera un enderman pero bueno muere criatura estúpida otro chincho de repuesto me gustaría que me había dejado todas las herramientas por ahí vale estoy optimizando el gasto en recursos ok la velita que he quitado ahora la pongo ni un puñetero enerman ni un puñetero monstruo ¿habéis visto? ¿qué crees esto? en fin ala la huerta la huerta va a estar aquí y ahora puedo quitar todo este todo este puerto este lago entero y lo voy a hacer más rápido con el lumbrarse todo este todo este tramo ahora tendré que iluminar pero bueno yo primero lo quito todo y ahora ilumino mirad mirad el mapa y eso que tengo activado es el detector de hostiles ni un puñetero monstruo ¿tú te crees esto? esto es un esto es un chiste hombre vamos a cazar enderman ni un puñetero monstruo pam 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 nos hemos tirado toda la noche currando y no nos ha pasado nada esto es una vergüenza hombre ¿a dónde vamos a ir a parar? muy bien muy bien muy bien ok animalitos tenéis que criar pero no antes tengo que plantar todo el trigo y todo voy a hacerme la azada y a dejar un poco de basura por allí a ver a ver las herramientas abajo chencho abajo esto abajo ok solo tengo que tener cuidado de lo que tiro ahora muy bien ya no cabe más aquí y esto no sabe separar la mitad de las cosas que le he echado y el baúl de mierda se está a reventar por supuesto y ha vuelto la misma canción voy a ponerla otra vez que así es como miro el tiempo venga me la salto tengo que hacer algo ya con esto entonces para eso necesito no 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 lo que tengo que hacer es poner otro otro que sea solo de semillas claro 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 eso es lo que tengo que hacer a este decirle que sea de semillas a ver todas las mierdas estas de semillas si natura magical crop o sea que esto tiene que ser de magical crops y de natura magical crops y natura natura podría estar ordenado alfabéticamente a ver magical crops magical crops magical crops pero estos son pociones magical crops apicultura arboricultura apicultura arboricultura magical crops no 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 venga semilla y no ha venido nada nada yo pongo aquí ahora mismo natura natura venga natura a ver mayúscula natura natura ya está natura no viene nada aquí yo he hecho aquí cosas de natura y se quedan aquí ¿por qué? a ver a ver este baúl lo pongo aquí y le digo a ver generadores de inventario generadores de inventario estructura nether growth craft generador avanzado magic beast venga esto garden staff venga garden staff venga botánica botánica cosa botánica vamos a ver factory forestry arboricultura apicultura natura tecnomancia sanguimancia magical crops para el próximo metalurgia extra cells metalurgia blood magica automagia brewing ya está ¿ha venido algo? nada fuera lo de todas las plantas pero sobre todo cosas de comer cosas de comer ya está pero no se mueve magical crops tiene que venir aquí es que no funcionas vacía todo te volveré a hacer te volveré a hacer venga no estás filtrando nada bueno muchas veces por los vídeos monete suscribiros al canal darle me gusta si te gustan los vídeos comentar sobre todo por favor comentar ¿eh? y nada y si está molando pues pasaros por patreon.com barra mololo y os apuntáis y os convertís en monete y si no pues no os pues no os convirtáis en monete ¿eh? ya está muchas gracias por verme hasta luego